Ay, ay, ya, voy a ir al hana Ay, ay, ya, voy a ir al hana Yena mufanka na maa Padamu pojeja maa Donya mufu nuna no maa Tunlewa haldunoyon yedindir Haldunoyon te indir Antinamu hande mango Hande haisi ko awari mo Koyo ini haja nami wangata Hey, si ko antoni mo Di viagja na rinima Ay, ay, ya, voy a ir al hana Ay, ay, ya, voy a ir al hana Andanela, voy a ir al hana Ay, ay, ya, voy a ir al hana Mose mano wela mo Hande mano sonja mo Hande haisi ko awari mo Hande haisi ko awari mo Hatcha nami wangata Andanela, voy a ir al hana Ay, ay, ya, voy a ir al hana Wui a, ya, voy a ir al hana Bolligol hana Wui a, ya, voy a ir al hana Ay, ya, ya, voy a ir al hana Ay, ya, ya, voy a ir al hana Yuiwewantugolana Aya ya Ohiempo Youngana Tsukabewandugolana Aya ya Oh Pakistani OhTyler Aya ya Ohidable Ay, 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 wagigol hala 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 Gracias por ver el video.